Hoy preparamos unas cupcakes de limón y merengue. En este vídeo veremos cómo preparar unas cupcakes que están súper esponjosas y a las que el limón le da un toque cítrico delicioso. Prepararemos también un merengue y haremos una decoración especial. Comenzamos preparando las cupcakes. Para ello separamos las claras de las yemas. En un bol batemos las claras hasta que estén a punto de nieve. Una vez que las tenemos echamos un par de cucharadas de azúcar y batimos un minuto más. Lo siguiente será mezclar el resto del azúcar con las tres yemas de huevo. Añadimos el yogur y mezclamos. A continuación echamos los 100 ml de aceite y volvemos a mezclar. Vamos a reumatizar con la ralladura de un limón. Si os gusta también podéis añadirle unas gotas de vainilla. A continuación echamos la arena. La termizaremos con ayuda de un colador o un termizador. Vamos echando y mezclando con ayuda de una espátula. Añadimos la levadura en polvo y removemos bien. Y ahora por último echaremos nuestra clarabatida. Iremos mezclándola con ayuda de una espátula y con movimientos envolventes. Muy suave. Bueno y una vez que la tenemos la echamos en el molde. Hay varios sistemas pero con un par de cucharas os podéis arreglar perfectamente. Rellenaremos hasta poco más de la mitad. Y vamos al horno. Bornearemos a 180 grados durante 20 minutos. ¡Qué espectáculo! Y ahora mientras se enfrían nuestras cupcakes vamos a preparar el merengue. En este caso prepararemos un merengue italiano. Para ello batimos dos claras a punto de nieve. Una vez que lo tenemos reservamos. Y vamos a preparar el sirope. En un recipiente ponemos 30 ml de agua y el azúcar. Removemos bien y ponemos a calentar. Cuando comience a hervir bajamos a fuego medio y vamos removiendo. Sabremos que el sirope está listo cuando el burbujeo sea más lento y el jarabe esté viscoso. Iremos mezclándola con nuestra clarabatida. Lo haremos en forma de hilo y poco a poco. Debemos tener cuidado de no quemarnos porque está caliente. Una vez que echamos todo el sirope removemos durante un minuto más y ya lo tenemos listo. Ya veis que queda consistente y consistente. Bueno y ahora vamos a decorar nuestros cupcakes. Un truco para rellenar la manga pastelera es colocarla dentro de un vaso. Como veis de esta manera es mucho más sencillo. Hacemos la primera con una boquilla de estrella. Hacemos círculos cubriendo toda la base y vamos subiendo en espiral. Vamos a preparar otras con una boquilla redonda. El mismo movimiento. Cubrimos la base y vamos subiendo. Y a estas vamos a darle un toque especial. Vamos a decorarlas para Halloween. Mojamos un palillo en colorante alimenticio. Dibujamos un par de ojos en la parte superior y ya tendríamos nuestro fantasma listo. Un par de ojitos y ya le dan una personalidad. Si queréis una presentación más espectacular machacamos 200 gramos de galleta y la colocamos sobre la bandeja a modo de tierra. Ya casi casi da miedo. No quiero imaginarme nada si llega a ser de noche. No quiero imaginarme nada si llega a ser de noche. Bueno, aquí os dejo la lista de ingredientes que hemos utilizado. Bueno y esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo os invito a compartirlo y darle al me gusta. Encontraréis la receta con todos los detalles en nuestra página web. Un saludo y muchas gracias por ver los vídeos.